Cuando poder estar Dolido Y creo que no hay nada más que hacer Para sanar Cuando parece que ya todo está perdido Respiró 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 Cuando las ganas se despiden Sin amigos Y no quedamos solo De esa de miedo Y la desesperación Cuando parece que no cesarán Los ruidos Respiró 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 Cuando el volcán en erupción Esté tomándose Todos los caminos Respiró 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 Cuando me vuelvo en el pico y no me encuentro Siendo tantas claras, tantos claros, que no se miran y se alcanzan Abriendo tantas cosas en el mundo, como es salir, como es a luchar De nudos, de nudos, del eco y del tiempo, respirando, respirando paz Como un solo cuerpo, el amor, que es el más noble y lamentable Para equilibrar nuestro ser, es acción, es fuerza, es alimento, es libertad Es un abrazo de conocer, identidad, comunidad Integración, aire, agua, tierra, luz y fuego Hoy, tentamos todos, todas nuestras manos Seamos una sola voz Que en ti al viejo y todo Entrando en el follaje de tus ojos Arbolizando la inundación Alimentando nuestro corazón Arbolizando la inundación Margarizando la enundación Por tu ases ¡Vamos! Cuando por él estás dormido El corazón que quiero al mundo ya lo deja de ver Cuando no sobran los finales y no falta algún principio Respiro, respiro Respiro, respiro Respiro, respiro Respiro, respiro Respiro El trato como chávene tú Sáquenme en mí Sé que amor que se chávene tú Sáquenme en mí ¡Gracias!